¿Qué es el concepto de la Torah? Mucho más allá, mucho más elevado de lo que uno puede pensar. Interesante que estamos en la perasa de Itro, justamente es la perasa de Kabbalata Torah, del recibimiento Baruch Hashem de la Torah Kedoshah, que se representan los diez mandamientos de alguna manera, no se puede decir que es toda la Torah, pero en los diez mandamientos está Calul toda la Torah y hay que estudiarlo de alguna manera para entender cómo los diez mandamientos se extienden. A las seiscientas trece mitzvot, son temas muy muy interesantes. Pero continuando con los Icarim, y vuelvo a recalcar, repasar, que Icar no quiere decir principio, Icar quiere decir raíces, son las raíces para que se puedan salir las ramas y esas son las principales raíces de la Torah para nunca caer y quedar en el mismo camino. Viene el Rambam y dice Acuérdense la diferencia entre Emuná y Vitajón, ¿se acuerda? Vitajón es lo que sabes pero no lo sientes, Emuná es cuando llegas a sentirlo, no solamente lo sabes y no lo sientes. Esa Torah que hablamos con tanta amplitud la clase pasada. Esa Torah no va a ser cambiada nunca. La que Dios nos dio, esa es la Torah que tenemos y nadie la puede venir a cambiar. Entonces, de manera superficial e inicial, pues claro que nadie va a cambiar la Torah, ¿no? O sea, hemos dicho que la misma Torah que tenemos, desde que sacamos el Sefer y leemos, es la misma Torah que nos entregó Moshe Rabbeinu. No se ha cambiado ni una letra. Ahora, ¿a qué se refiere Zotatora Lotiyem Ujlefet? No puede ser cambiada por ningún motivo. Hay varias explicaciones y Vesrat Hashem quiero tratar de ampliarlas. Vesrat Hashem. ¿Qué va a pasar? Dice el Rambam. Si va a venir un Naví, un profeta, a veces, incluso profetas verdaderos que tuvieron ese nivel de profecía, o ya no se habla ni de hablar de un profeta falso, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar si algún profeta del tipo que ustedes quieran viene y nos dice, yo tuve una nebuá, tuve una profecía, y esa profecía me dice que a partir de hoy existe un cambio. Existe el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es una religión. ¿Sí o no? Para nosotros, para Tlal Israel, es uno de los principios de la Torah Kdosha. Aunque venga un Naví, el Naví que sea, si es Sheker, con más razón que Sheker. Pero vamos a decir que fue Emet, vamos a decir que fue Emet, no existe. Sheker es mentira, o sea que es mentiroso. No existe un Naví verdadero que me diga que tuvo una nebuá de Boreolam, que me diga que hay que cambiar la Torah, o que hay que aumentarle a la Torah, o hay que quitarle a la Torah. ¿Me estoy explicando? No existe que cambies algo de la Torah, dice, ¿por qué? Viene el Pazuk y dice, vean, hay un Pazuk muy interesante, en el libro de Devarim, que tenemos los cinco libros de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamitvar, Devarim, y todas saben que Devarim es el libro del repaso de los últimos tres libros, Shemot, Vayikra y Bamitvar, y ¿quién escribió ese libro? Moshe Rabenu, Elea Devarim, Asher Tzivá, Moshe, ¿sí? Vean cómo inicia el libro de Devarim, Elea Devarim, Asher Diber Moshe, el kol Israel, ya no es de que Akadosh Baruj Hu se lo dictó a Moshe. Estas son palabras que Moshe dijo, de repaso, por eso este libro se llama en otro lenguaje, Mishneh Torah, Mishneh es el repaso de lo que pasó atrás, y cuenta los últimos días de la vida de Moshe Rabenu, y viene Moshe Rabenu, que fue el Naví, que la Nebuá, esa profecía, la recibió, ¿de quién? De Akadosh Baruj Hu, y ya hablamos de la grandeza de Moshe, que lo kam ot Navike Moshe, no hubo ni existirá otro Naví como Moshe, ¿y qué nos dice? Perek 13, primer pasuk, dice, todo lo que yo estoy ordenando, que sirvore olam, por medio mío, se los estoy diciendo, hay que cuidarlo, ¿alguien sabe por qué no dice otote kaimu? ¿saben qué es kiyum? Kiyum es cumplir, tishmor, ¿qué quiere decir tishmor? Cuidar, no se dice cuidar o proteger, se diría cumplir, yo tengo que cumplir Shabbat, tengo que cumplir kasher, no digo que tengo que cuidar Shabbat, cuidar kasher, no se dice así en el hebreo, ¿no? ¿Por qué dice cuidar? ¿Lishmor? ¿Mande? Muy bien, pero realmente en el hebreo correcto tendría que ser cumplir Shabbat, no cuidar Shabbat, ¿estás de acuerdo? Podría ser cuidar de no profanarlo, pero al final de cuentas lo estoy cumpliendo, explican tishmor, es cuidar que no se vaya a profanar, o sea, que no venga a decirte a alguien, hay maneras diferentes de cumplirlo, voy a decir un ejemplo, ahorita más adelante, para que quede más claro, pero a veces hay circunstancias que la gente te viene a decir, hay cambios, hay cambios, dice, no le aumentes, y no le disminuyas, ni nuevo, ni malo, no le aumentes, no le quites, exactamente lo que te dice la Torah es lo que tienes que hacer, cuando viene, que tristemente hubo a lo largo de la historia, corrientes, o sea, me refiero a un grupo de gente, que empezaron a decir, ¿cómo empezó el catolicismo? ¿cómo inició? vino un naví, y dijo, que Boreolam, habló con él, que tiene que haber cambios, y sobre eso vengo y te digo, no hay cambios, como paréntesis, a diferencia de otras religiones, otras religiones están basadas, de la misma manera, la religión musulmán, está basada, a lo que alguien dice, que Dios le dijo, si, el musulmán es Mahoma, dice que Boreolam se le presentó, y le dijo, o en el catolicismo, dice Yeshu, se me presentó Boreolam, y me dijo, cambia, pon XY, pero nadie es testigo, de lo que él dice, eso lo dice él, ese es el nebuá, que dice él, y vamos a ver, un poquito más adelante, cómo ellos, quieren comprobar, la veracidad, de su qué, de su profecía, y en base a comprobar la profecía, me hacen decir, créele, créele, y de ahí empieza la nueva religión, esta perasha, a pesar de la semana, perasha Titro, que habla de Mahamad Arsinay, habla, cuando Hashem entregó la Torah, ¿se la entregó a uno? No. Díganme ustedes, todos. Todo el pueblo, fue testigo, que Dios entregó la Torah, el mundo se enteró, que hubo Mahamad Arsinay, no hubo secretos, no hubo profecías, hubo, todo fue qué, abierto, para que no hayan qué, discusiones, situaciones, me crees, no me crees, hay una situación, que podrías pensar diferente, no es así, Boreolam abrió las cartas, en frente de todos, y dijo, esta es la Torah, este es lo que te entrego, y eso es lo que cumplirás, desde hoy, hasta de Motamashiah, no se cambia, es la primera explicación, cuando dices, esta Torah nunca va a cambiar, bien, les traigo otro pasuk, hay otro pasuk que dice, esta mitzvá que yo te estoy ordenando, no está en el cielo, la explicación que todos conocen, a qué se refiere, no está en el cielo, a qué se refiere, que no creas, que está difícil, de ir, y cumplirla, no, no es, ir a la luna, no está en el cielo, es fácil, nada más, comprometete, y lo logras, es una explicación, explica en hajamim, otra explicación, que es lo, la Torah no está en el cielo, para que venga un Nabi, y te diga que del cielo, la tienes que cambiar, no, no, no sé si me explico, no, nadie te puede venir a decir, que del cielo, te piden que cambies, porque ya dice el Pazuk anterior, ni para adelante, ni para atrás, ni le aumentas, ni le quitas, entonces, la primera explicación, sobre este nuevo, Ikar, esta nueva raíz, de las trece que tenemos, Zotatorá, Lotie Mujlef, la Torah no se cambia, ni le aumentamos, ni le quitamos, ni le ponemos, pero vean Rabotá, hay otra explicación, si, a veces, esto ya tiene que ver más con nosotros, dentro, de los Yehudim mismos, ya saben que donde hay, dos Yehudim, hay, bueno, usted ya se fue más arriba, donde hay dos Yehudim, hay tres opiniones, dice Sofi, nueva opinión, cuatro opiniones, está bien, estoy de acuerdo, donde hay Yehudim, hay diferentes, este, ¿cómo se llama?, corrientes diferentes, de cómo llevar la Torah y las mitzvot, ¿están de acuerdo? Pero si se dan cuenta, vamos a hablar, por ejemplo, de las tres conocidas, Sefaradim, Ashkenazim, Hasidim, ¿están de acuerdo? Dentro de Sefaradim, hay muchos ramos, está el Halevi, el damasqueño, el turco, ¿cómo se llama?, el marroquí, hay, es dentro del Sefaradim, están los Ashkenazim, ¿sí? Dentro de los Ashkenazim están, por ejemplo, el Itaí, y está el, ¿cómo le llaman?, el alemán es, Yekim, pues los Yekim, dentro del mundo jasídico de Galicia, hay muchos tipos del mundo jasídico, todos Rabotai tienen diferentes maneras de cómo llevar la misma Torah, ¿me explico? Nadie discute, pero nadie discute de que son 613 mitzvot, y nadie discute que Shabbat es Shabbat, nadie discute que Pesach es Pesach, nadie discute que Kasher es Kasher, nomás hay diferentes min Hagim, porque a lo largo de los años, tristemente, el mundo judío ha sido muy errante, se mueve de lugar en lugar, y tristemente, las dificultades que ha pasado el pueblo, y las persecuciones, y las matanzas, y todo lo que ha pasado el pueblo judío a lo largo de los años del exilio, de repente preguntan, ¿y cómo era?, y a veces ya no hay quien te conteste, si usted quiere preguntar hoy, ¿cómo era en Halab?, ¿cómo era en Damasco?, ¿cómo era?, ya pasaron 100 años, y ya no hay esa gente que te pueda decir, entonces uno dice, no, yo me acuerdo que el abuelo decía así, y otro te dice, no, yo me acuerdo que decía un poco diferente, pero están dentro de la misma línea, con min Hagim un poquito distintos, ahorita hablo de los min Hagim, o a lo mejor en la Tifilá, por ejemplo, el Nusaj, si se dice Amonay, o se dice Noy, ¿sí?, Omein, o Amen, o Umayn, son problemas ese, Amen, nadie cambia, la palabra Amen, la palabra, la manera en cómo lo manifiestas, cómo lo transmites, es diferente, pero todos llegan a la misma meta, ¿me explico?, nadie profana, ni quita una letra del Sefer Torah, ¿me explico?, todos vamos en base, a la misma Torah, con las mismas 613 mitzvot, y existen min Hagim, que los min Hagim, normalmente se hicieron, ¿con qué intención?, de cuidar, de cuidar Torah, Tenuak Doshah, o sea, de hacer una barrera, para no llegar, de hacer, jizú, quiere decir, fortaleciéndonos, todos juntos, que de esta manera, por ejemplo, los Ashkenazim, que acostuman, es muy sabido, que en Pesach, no comen kitnío, ¿saben qué es kitnío?, o sea, todo lo que son semillas, porque a lo mejor, en algún momento, se pudo haber caído, una semilla, ¿de qué?, de trigo, y si el trigo, barminal, no al eno, le cayó agua, se fermenta, y Jamed se empieza, Gesazur afilo un poquito, entonces, ellos pusieron una barrera, porque en los lugares, donde vivían, era tan común, que se hizo una barrera, que ya se hizo un din, din, y no, y no se quitan los minajim, perdón, no se quitan los minajim, y es un minajag, durísimo, fuerte, por otro lado, agarren al mundo sefaradí, y empezaron con el minajag, de Selihot, desde un mes antes, de Rosashaná, y la genuas, que en las dicen, no, con cuatro días antes de Rosashaná, es suficiente, y cada quien, fue haciendo costumbres, para acercarse más, para no jazbe, salón, violar, ninguna mitzvá, ¿por qué? Porque Zotatorá, Lotie Mujlech, esta Torah no se cambia, la Torah tiene que ser la misma, y cada quien, en base al lugar, donde vivía, por ejemplo, han visto el mundo jazídico, en Shabbatot, si, se ponen unos sombreros, un poquito, interesantes, Shtraimel, si, son, son, son interesantes, Shtraimel, o por ejemplo, el Spodi, porque cada jazídico, en base a donde vivía, había el Shtraimel, había el que es más alto, el que un poquito lo entiende, se da cuenta de las diferencias, y de dónde salían, ahí voy, ahí voy, si, 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 si uno se ponían, ¿de dónde vino? ¿Por qué empezó ese minjag? Ustedes saben, de que los Yehudimel, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, desde salida de Mitzrayim, que son las perasiotes que estamos viendo, si hubo algo que amarró, y que mantuvo, y protegió, al pueblo de Israel, fue que no cambiaban, sus vestimentas, sus costumbres, pero vamos a hablar de las vestimentas, ¿sí? Y agarraron en aquel, eso es de toda la vida, y agarraron una vestimenta, los jasídicos, en aquellas épocas, donde vivían en un lugar de frío, el frío era horrible, ustedes vean fotos de, no Yehudim, no Yehudim, vean los guardias, de la reina, bueno, ya no es reina, del rey de Inglaterra, no tienen un sombrero así, muy similar al que usan los Yehudim, eran sombreros que se usaban, para el calor, para que diera calor, porque hacía mucho frío, entonces les daba una protección, y agarraron unos especiales, que eso manifestaba, este, es del Yehudí, ¿para qué? No es alhaja, es un minhak, para diferenciar, porque somos diferentes, para no, jasbe shalom, asimilarse, hacían, por ejemplo, pregunto usted, los chichiotas afuera, el pasuk dice, uritem otous jartem, uritem otó, hay que verlo, una manera de verlo, es salir sacándolo, que todo el tiempo lo veas, es más, Hamo Badia dice, que aunque el sefaradim, alpía cabalá, no hay que tenerlo afuera, pero si a ti, te va a traer, y te va a generar, que no caigas, en lo que no debes, y no se vaya a asimilar, claro, sácalo, y les digo algo, todo eso, ha protegido, alclal Israel, a lo largo de la historia, ustedes saben, que hay, hay, hay cosas, que nos alteran, nos preocupan, llevar bien, que no vaya a haber asimilación, están, en el mundo moderno, sí, es mucho más fácil caer, porque casi no hay barreras, entre el yehudí, y el no yehudí, se visten igual, hablan igual, así serán los mismos lugares, todo, todo es lo mismo, entonces, la barrera es muy, ¿qué? es muy, muy pequeña, y se puede caer muy fácil, ustedes saben, que hay, hay tristemente muchachos, ya en México, antes era menos común, hoy, muchachos jóvenes, lo aleno, se están asimilando, no es momento de hablar, pero si no tenemos los ojos, bien abiertos, en las universidades, ¿por qué que no caigan? ¿por qué que no se empiecen a asimilar? como decía el esposo de la señora Alicia, alaba shalom, señor Víctor, una vez dijo, de una persona que se asimiló, no vale, no que se, se casó, mal caso, entonces, me dice, jajam, ¿qué dijeron? que se que, así me dice, que se que, no, que se asimiló, me dice, no es cierto, jajam, dije, ¿por qué no? y se terminó de asimilar, pero ¿dónde empezó la asimilación? cuando empezaste a romper las barreras, cuando esas barreras se rompen, y empiezas a tener una relación, nos vestimos igual, hablamos igual, hacemos lo mismo, vamos al mismo lugar, no pongo ningún tipo de freno, ¿por qué que no caigas? seamos honestos, ¿por qué no? entonces, todo eso, ahora botay, regreso al tema, todo esto, viene a manifestar la manera en cómo nos tenemos que proteger, pero vamos en base a la misma Torah, pero ¿qué va a pasar si empieza? les cuento una historia, uno de los grandes jajamim de Europa, se llamaba Rabí Itzhak Ze'ev Soloveitchik, le llamaban el Briske Rab, el Rab de Briske, que su papá, se llamaba Rabí Ha'im de Briske, y el abuelo, se llamaba el Beta Levi, era Rabí Abraham Joshua Soloveitchik, le llamaban el Shulshelet Briske, que es decir, el trío de Briske, porque eran tres jajamim de un nivel increíble, como paréntesis, le preguntaron una vez al nieto, dice, ¿qué diferencia entre tú y tu papá? los dos son jajamim, grandes, de otro nivel, dice, no, no, hay una diferencia, dice, ¿cuál es? dice, mira, tristemente en Briske, en una ocasión, Berminan, se quemó un Sefer Torah, Berminan, no Ale, Berminan, se quemó un Sefer Torah, cuando yo me enteré, empecé a llorar sin control, sin control, como el Sefer Torah, lo más preciado que tiene, se dice, empezó a llorar, no podía calmarse, dice, no, ojalá todos lloraran cuando se quemó, Berminan, que nunca pase, pero ojalá que uno tuviera, dice, no, pero mi papá, nada más empezó a escuchar, que el Sefer se estaba quemando, se desmayó, al momento se cayó, si yo lloré, pero no me desmayé, quiere decir que el dolor, la conexión, es de mucho mayor, la de su papá que la de él, la botella, en una ocasión, estos jajamim, en Europa, los que saben un poquito de historia, o las que vienen a las clases de, de Hamzul, de Meir Zuli, de Elie Zuli, saben que en Europa, antes de la guerra, la asimilación y el reformismo era brutal, era algo fuera de serie, había mucha Torah, pero había mucha asimilación, tristemente la gente empezó a caer, ¿dónde empieza el reformismo? ¿dónde empezó el reformismo? Escuchen, escuchen, escuchen la historia, una vez, una vez llegaron, es una historia, que pasó en Brisk, como muchas similares, no, Brisk está en, más, más al filo de Polonia, más, o sea, antes, dice, dice, el rap de Brisk, que había un Bet Knesset, ortodoxo, que querían poner, escuchen bien, querían poner en Shabbat, un coro, coro, no con música, coro, o sea, que hubiera, no sé, 10, 15, 20 muchachos, que hicieran una maquelá, ¿saben qué es maquelá? o sea, entonar, y subir la voz, y bajar, así, un coro bonito, así, para que, pues muchos dijeron, pues, ¿qué tiene de malo? Sí, ¿qué tiene de malo? Usted lo dijo solita, ¿qué tiene de malo? pero tristemente, rega, 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 estoy hablando de un Sipur, de hace muchos años, o sea, 100 años atrás, 90 años atrás, fue antes de la guerra, el jajam dijo, esto no me huele bien, ¿por qué? porque todo el reformismo, inicia, justamente, de las cosas, que no hay problema lágico, ahí empieza, ¿qué tiene de malo? Dime dónde está escrito, dime dónde está escrito, y el jajam dijo, no lo acepto, esto me da miedo, porque cuando empiezas a moverte de los min hakim, cosas nuevas, ¿cómo dice la frase? Osejadashot, ba'al milhamot, cuando uno hace cosas nuevas, empiezan los problemas, no cambies, y hubo algo interesante, él llegó, con mucho respeto, se subió, a la tarima, al estrado, donde iba a ponerse el coro, le dice, señores, bájense, jajam dijo, bájense, se bajen, los gabaim, que estaban, no querían, que les quite su, modernismo, su manera de cómo, entonces, ¿qué dijeron? Subanse, ah, dijeron, subanse, se volvieron a subir, el frío, les dice, bájense, se puede imaginar la escena, otra vez, los gabaim, les dicen, súbanse, y a los otros, les daba miedo, quedar mal con él, quedar mal con él, y subían y bajaban, y el brisque rab, no se, no se bajaba de su decisión, no decía, bueno, ya, para qué hacer pleito, no, no estoy peleando, nada más, esto no lo acepto, hasta que de arriba, una mujer dijo, ¿hasta cuánto le van a seguir faltando el respeto al jajam? El jajam dijo que no, ya, había respeto al jajam, pero en ese momento, Rabotai, en esas cosas, empiezan a haber cambios, ¿me explico? ¿qué va a pasar si una persona viene y dice, mire jajam, la verdad, ¿qué es mejor? Kipur, hay que ayunar todo el día, ¿no? Pero hay gente que si ayuna, ya no puede rezar, porque no tiene fuerza, está cansado, le duele la cabeza, se siente mal, entonces viene uno y dice, mire, vamos a cambiar, las mitzvot esas de ayunar, eso era para, para otras, otras épocas, ahorita, mundo moderno, ¿qué es mejor? Venir al Knis, rezarle a Dios, el día de Kipur, o quedarte en la casa, ayunando, Rabotai, es verdad lo que estoy diciendo, que no es un chiste, ¿qué te dicen? No, no, mejor ven al Knis, mejor, rezarle a Dios, y no ayunes, eso se llama, Zotatorá, Lot yemujlefe, tú no puedes borrar, una mitzvah de la Torah, y decir, no ayunes, o sea, que ya, ese de ayunar, es de anticuados, eso fue, de la generación pasada, ahorita estamos en un mundo moderno, hay modernidad, y la modernidad, hay que, ¿qué? hay que, hay que aprovecharla, y hay que adaptar a la Torah, a la modernidad, Rabotai, eso se llama, reforma, porque no te, no adaptas la Torah, al tiempo, sino el tiempo, se adapta a la Torah, ese es el Icar número 9, no solamente, Hasbe Shalom, corrientes diferentes, que hicieron, religiones diferentes, ya no hablemos de eso, hablamos dentro de nosotros, dentro de nosotros, decir, cambiar, que hay mitzvot, que ya no existen, les voy a decir otra, ¿qué es mejor? Muchos que dicen, que no se dé golpe de pecho, así dicen muchos, ¿no? Y de que, coma taref, pero que no robe, que no venga el crís, pero que se porte bien, y que no mienta, sí, 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 yo no estoy diciendo, que está bien, pero no digas, esto sí y esto no, ¿tú qué estás diciendo? Es mejor ser Benadam, que ser Benadam Lamacom, ¿me explico? O sea, ¿qué es mejor? Ser una persona buena, como dicen en Bench, ¿no? Gentleman, caballero, y ser una persona honesta, que no robe, que no haga nada malo, pero, ya, Shabbat, no es necesario, Shabbat, es ponerle aquí, este, checar si tiene el hino y lana, ya, eso es de, eso es de, de otras, de otras generaciones, eso es de antaño, no, la Torah no se cambia, yo puedo aceptar, que me digas, ¿sabe qué, Jajam, la verdad? No puedo, me cuesta, sé que estoy mal, a lo mejor mañana, eso sí, eso estoy de acuerdo, eso estoy de acuerdo, sé que no estoy bien, sé que no estoy bien, pero decir, Hasbe Shalom, esto no es actual, estás transgrediendo algo muy fuerte, Zotatoral, Loti Emu, Jlefe, la Torah no se puede cambiar, puedo escuchar y decir, no estoy en el nivel, a lo mejor mañana, la semana que entra, dentro de un mes, un año, no sé, algo, cuándo, no sé, pero en algún momento, ahí voy, hay una frase que dijo muy bonita, Alaba Shalom, les digo en hebreo y la explico, Mehusar Zman, Lav Mehusar Maase, quiere decir, falta de tiempo, no es falta de acción, explico, yo a lo largo de la vida, quiero ir cambiando, y sé que tengo mucho que cambiar, pero híjoles, a veces cambiar, me cuesta, es difícil, pero ahí voy, la persona vive 120 años, y logró cambiar, 100 cosas, pero le faltaron 20, no logró, el tiempo no le dio, pero ahí va, iba en el camino, dice, falta de tiempo, no es falta de acción, y Dios te lo considera, como si lo hiciste, pero si alguien dice, no, 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 esto, no es para mí, esto, esto es de los jajamí, nosotros no necesitamos cumplir eso, ¿qué pasa, por ejemplo, en la sonara? La sonara, ¿se puede hablar de la sonara? No, yo sé que hablo, sí, reconozco, caigo, soy Benadam, tengo mis errores, soy humano, está bien, pero no digo es mutar, no digo se permite, y voy a tratar de dejarlo, pero uno que dice, no, esto, Shabbat, el alajá dice que no puede separar, no, jajamí, eso no es para mí, esa no es mía, esa es para otros, no, 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 no puedes decir, no hay esa alajá, esa alajá no existe, lo aleno, es algo muy, muy, muy importante, muy, porque tristemente, nos puede pasar a muchos, que llegamos a decir, no es para mí, esa alajá no, a mí me gusta la otra parte de la alajá, me gusta adaptarme a lo que me gusta, lo que no me gusta, pues no me gusta y no lo agarro, la alajá no, la alajá es de todos, para todos, y toda es igualita, toda, no la he podido cumplir, eso voy de acuerdo, eso voy de acuerdo, y en algún momento, ¿verdad? se me lo voy a hacer, pero imagínense cómo vemos, lo aleno, a una persona que sí cumple todo, ay, qué exagerado, no es necesario, ¿para qué? no hay que ser tan cerrado, no hay que ser tan, tan, no sé, no, al revés, valóralo, y di cola cabot, y ojalá yo pueda llegar en algún momento a él, pero ese es mi qué, mi modelo a seguir, ese es mi modelo a seguir, la botada, y si, ¿por qué hablo con tanto énfasis de todo esto? porque tristemente es una situación que nos pasa cada generación y generación, en algún momento alguien me llegó a decir que fue de las cosas que más me alteran, trato de no alterarme, pero las cosas que más me alteran, es que hay que regresar la corona a su lugar, dije, ¿a cuál corona te refieres? hay que regresar la corona a su lugar, sí, los hajamim no tienen que ser tan cerrados, los hajamim no tienen que ser así de, no sé, como hajamu badia yosef, dije, ¿me quieres decir que hajamu badia yosef o hajam esratie no era el prototipo de hajam sefaradí? no, no, eso no te lo acepto, de ninguna manera, que pueden haber otros que no han logrado llegar a su nivel, sí, pero que me digas que hay otro prototipo que ese es el modelo a seguir, y hajamu badia se equivocó y no era el prototipo, no, no, eso no puede ser, nunca, nunca, ¿qué hacía un hajamu badia yosef todo el día? estudiar, estudiaba en alguna universidad, no, estudiaba alguna carrera afuera de sus tiempos libres, no, no había tiempos libres, él estudiaba todo el día, y sabía medicina, y sabía lo que tú quieras, hay una historia increíble del jazonish, el jazonish, el famoso jazonish, que una persona llegó y le dijo, yo vi el papel, yo vi la hoja del jazonish, que el doctor tenía miedo de operar, pero si no operaba y terminaba lo aleno, se iba, eso es una historia de hace más de 60 años, el jazonish agarró una hoja, así simple como esta que tengo, pintó la cabeza, dónde está el nervio tal, dónde está el nervio tal, y dije, me dile al doctor que entre por este lado, que haga, y así, le va a ir muy bien, y el otro dice, ¿y este de dónde sabe? Seguro se equivocó, llegó con el doctor, se la enseñó, le dice, ¿en qué universidad estudió? Este que sabe impresionante, cómo viene el modelo exacto del cráneo, nivel derecho, nivel derecho, cómo está y cómo entrar, la verdad, me volví loco, sí señor, nunca he estudiado en ninguna yeshiva, digo, en ninguna universidad, nunca, la verdad, hay gente que quiere decir, que los jajamim, para que sean jajamim grandes, tiene que tener también universidad, y también Torah, eso se llama cofrut, ¿saben qué es cofer? Es renegar, que hay quienes lo necesitan, porque no pueden estudiar todo el día, es otra cosa, pero que hay personas, que su nivel les da, que pueden estudiar todo el día, y de ahí sacan todo, esa es la emunad en nosotros, y zota, tora, loti, emujlefe, ¿el Rambam qué era? ¿el qué era? ¿el doctor de quién? ¿del rey? ¿sí o no? ¿y ustedes creen que estudió universidad? No, ¿de dónde lo sacaba todo? De aquí, y el mismo Rambam, vean lo que dice el Rambam, es igual, es igual a leer lo que dice el Rambam, vean algo muy interesante, porque hace, hace unas semanas atrás, pero, pero muchos Rabotai, hablan equivocadamente del Rambam, que era universitario, perdón, y eso no se puede decir, y vean lo que dice el Rambam, dice, habla aquí en el ajot de Abodá Zará, idolatría, dice, que la persona no se incline, algún tipo de idolatría, eso está correcto, todos lo sabemos, no hay que ni siquiera tener cercanía, con la idolatría, ok, dice, no solamente la idolatría, ¿a qué te refieres? que no puedes pensar en cosas de idolatría, sino, todo pensamiento, que le genera a la persona, la acor, y carmi y carea Torah, de romper uno de los trece y carim de la Torah, que es lo que estamos estudiando, hace un mes me dijo uno, no, el Icar número nueve, el diez, X, no importa, ese no es hoy en día, ese no es hoy en día, ese ya no es un Icar hoy en día, según el Rambam, ¿qué se llama? yo leí el Rambam, mira, aquí dice Rambam, ¿qué es? ¿cofer? no se puede, es el Rambam, es el mismo Rambam, que dicen de él otra cosa, no se puede, Barminan no Alenu, cambiar, ni uno de los trece y carim, Zota Torah, Lotiyem Ujlefet, esta Torah no se cambia, les cuento, una vez, en la yeshiva de Baloyin, estoy hablando de un nivel más alto, en la yeshiva de Baloyin, hablaron, en algún momento, que tenían que meter, forzosamente, de parte del gobierno, materias, que no eran aceptadas por el jajam, materias, de, no sé, no sé qué materias, X, no importa, algo que no aceptaba el jajam, y digo, y si no, el gobierno no te da licencia, para tener un centro de estudios, y vas a cerrar la yeshiva, Tabutai, había ahí dos discusiones, o sea, dos opiniones, unos decían que, vas a cerrar la yeshiva, y nadie va a estudiar, por una hora que metas, no sé, física, biología, X, materias, no sé cuál querían meter, que el jajam no aceptaba, no, que quiera, no sé o no, vas a cerrar la yeshiva, unos decían, no, porque prefiero estudiar 10 horas, y una hora ni modo, como quiera que sea, pasa, no pasa nada, el otro dijo, perdón, si tú empiezas a darle puerta, que otros decidan lo que pasa en una yeshiva, perdimos el control, que se cierre la yeshiva, estoy dando en serio, y si va a cerrar la yeshiva, y qué creen, se cerró la yeshiva, claro, se cerró la yeshiva, y de ahí, tristemente, fue una época un poco difícil, pero Baruch Hashem, Boreolam, hizo que en Europa, se abrieran, muchas yeshivas, si es en Kamenitz, TELS, Bonevich, no sé, muchas yeshivas, Mir, muchas yeshivas se abrieron después de que Balochin se cerró, esta historia yo la escuché de Moreno, que Hashem lo cuide, dice, qué creen, algunos dicen, eso es de Ashkenazim, los sefaradim no, no harían eso, y él contó, él contó, su papá, dijo, no Libraja, él estaba en la yeshiva, de Porat Yosef, la primera yeshiva, y la más importante del mundo, de las yeshivas sefaradiot, es la yeshiva de Porat Yosef, en Yerushalay, muy interesante, la historia de la yeshiva de Porat Yosef, y pasó exactamente la misma historia, muchos años después, y su papá, era uno de los racíes y shivot, él, junto con Jajam Esrati, Sipur que contó, Jajam Nehudades, decidieron, si nos obligan a meter temas, que no son acorde a nuestra línea, que se cierre el yeshivat Porat Yosef, entonces le dije a esta persona, que me comentó en esa ocasión, le dije, tú me quieres decir, que el sefaradí es diferente, que las que nací, todos somos Yehudín, con los mismos trece y karim del Rambam, los voy cerrando la idea, todos nos queda claro, que la Torah es una, y cuando hay una opinión, de un naví, un profeta, que me quiere cambiar las reglas del juego, ¿qué le dices? Perdón, en la Torah no es así, la Torah no se cambia, tuve una, una plática muy interesante, hace varios años, con un grupo de personas, que se llaman Shinui, ¿alguien sabe qué quiere decir Shinui? Cambio, hay que cambiar, hay que modernizar, y quería cambiar a la Jot, del Betahaim, su esposo de él, no me va a dejar mentir, y los que más está enojado, es su esposo, y con justa razón, Shinui, Shinui es cambio, y me trataban de convencer, que cambie, las reglas del Betahaim, no importa, sí, 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 ay, sé más moderno, ábrete un poco, les dije, miren, esto llámenle, no sé, Shinui, como le quieras llamar, pero judaísmo no, y Torah seguro no, se ofendieron, no sé cómo, no contrapone la alhaja, les dije, miren, justamente el reformismo inicia, ahí, donde la alhaja no contrapone, pero los, el pueblo de Israel, está escrito, Minhag Israel, Din, y no se cambian, ni los Minhagim, y Rabotai, en lugares donde empezaron, a cambiar los Minhagim, no voy a expresar mucho, el que me entienda, me entendió, empezaron cambiando, cosas, en el Beta Haim, se empezó, a desarrollar, de tal manera, que hoy, las mujeres, y los hombres, cargan el Sefer Torah, sí señor, sí, son Sipurín, que pasaron, son Sipurín, que pasaron, por eso, por eso, y eso es porque creen, que la mujer, tiene menos lugar, que el hombre, y es una sensación, de, de, no, sí, pero todo eso viene, por, 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 como se dice en español, se dice en hebreo, ese, como se dice en español, es bajo autoestima, ¿qué? ¿piensan que la mujer no vale? vale más que todos, cada quien tiene su tafkir, cada quien tiene su misión, Rabotay, cuando empezamos a mover, y a cambiar, perdemos, este es uno de los más importantes, y Karim, y voy terminando la idea, a veces Rabotay, nosotros pensamos, a veces, que las personas grandes, se miden, por los milagros que hacen, y eso es lo que te hace decir, cambia, o haz cosas diferentes, porque te hicieron un milagro, y a lo mejor sí, el milagro lo hicieron, porque tienen fuerza del mal, o sea, se llama brujería, o saben, Shemota Kodesh, nombres Kodesh, para hacer un milagro, pero eso Rabotay, escuchen, es algo muy importante, nosotros, no, decimos, la grandeza de alguien, por sus milagros, y explico, era muy conocido, ante el público, ¿por qué? por sus milagros, es un error, digo, no estoy diciendo, que no hacía milagros, pero su grandeza, no era por los milagros, era por su grandeza, de Torah, por su grandeza, de lo que escribió, de lo que se conectaba, con Boreolam, y dice el Pazuk así, cuando venga Yemota Mashiach, ¿quieren ver la definición, de quién es Melech Mashiach? Que él nos va a enseñar, y nos va a traer, la Torah que se ha olvidado, alguien sabe, en la Gemara, hay una frase que dice, Tiku, ¿saben qué es Tiku? Tishvi y Taret, Kushiot ve Abayot, cuando venga Eliyahu Anabí, nos van a contestar, muchas preguntas, que se quedaron, ¿qué? en incógnita, y no la saben, dice así, dice, Dice el Nabi Malachi, ¿cuál es mi pacto? La Torah, que si mi pacto, es la Torah, el pacto que tiene, de cuidar la Torah, hayta ito, a haim, vea shalom, él, vive con eso, y genera el shalom, en el mundo, o sea, se preocupa por los demás, dice, Torah, emet, hayta befihu, la Torah siempre la enseña, y es la Torah, emet, nunca engaña, habla, lo nimza bisfatav, mentira, nunca le vas a encontrar, en sus labios, es la verdad absoluta, ve shalom, en la paz que hace con los demás, ve meishor, en la rectitud de cómo se conduce, alaj iti, siempre va conmigo, dice, con boreolam, ve ravim, heshif me avon, y a muchos los hace regresar, que no caigan, ¿se han dado cuenta que en ningún momento habla de los milagros del Melech HaMashiach? No, nada más habla de su grandeza, de Torah y de su rectitud, y del shalom, la boca de ese grandioso, y que van a cuidar la Torah, ve Torah, y que le vas a buscar a él, cuánta Torah sabe, cuánto es grande en Torah, Torah, y vaxum y piu, porque es como un malaj, ¿quién es Melech HaMashiach? No el que te hace milagros, hoy en día Rabotay, tristemente, la gente se va mucho a lo que le llaman el baba, ¿saben qué es baba? Mecubalín que te dicen que hacen Moftim, y la gente quiere que le haga un milagro, como se acuerdan, como Bahama Buhatsira, que era un sadik, ¿no? Pero buscan, el babasali, pero buscan a qué, al milagro, buscan a que te diga el futuro, buscan a que te diga no sé qué, a que te haga algo, ¿no? Rabotay no quiere decir que no existe, pero esa no es la grandeza, la grandeza es el que no cambia la Torah, si va a llegar alguien y te va a decir, que hay un inciso del Shulchan Aruh que hay que borrarlo, todos sus milagros valen cero, cero, si quiere romper una alajada del Shulchan Aruh o algo de la Torah, ya no sirve, ya no funcionó, la grandeza es cuando no cambia la Torah, entonces cuando veamos a una persona que Baruch Hashem Mitpalel reza bien, tiene Irachamayim, tiene Baruch Hashem Midotobot, grandeza, como dijo Rabades una vez, algo muy bonito y con esto voy terminando, dice Rabades que el Briskerab, el que hablamos antes, Baruch Hashem tenía varios hijos y les dijo, Adán Gadol, la persona grande, no la mides en base a cuánto llena los estadios, o sea me refiero, cuántos seguidores tiene, que digo, no quiere decir que es algo que contrapone, esa no es la señal de grandeza, no sé si supieron la noticia de hace dos semanas, de un líder de una religión, no importa, que tenía cinco millones de seguidores, cinco millones de seguidores, no se puede creer, hoy está en la cárcel en Estados Unidos, por abuso sexual a menores, por robo, por, tenía, y todo decía que predecía la palabra de Dios, se hizo un, no, no lo dieron las noticias, se hizo un, se hizo algo durísimo, durísimo, eso, o sea lo que llena estadios, a veces, es más por fuerza de habla, porque tiene, eh, facilidad de habla, como Hitler, y más, se mueve, se mueve, se mueve, eso no quise decir que era bueno, a veces sí, a veces hay gente que llena estadios y es bueno, no quise decir que contrapone, esa no es la señal, la señal, ¿sabes cuál es? le dijo el bris que daba a sus hijos, cuánto, tiene, eh, cercanía con Dios, cómo cumple la mitzvá, cómo cumple Shabbat, cómo le habla a la gente, cómo se comporta con él, si me explico, Benadam la Macom, y Benadam la Javeró, él con Dios y con la gente, claro, ese es lo que mide, pero si no tiene seguidores, ¿no sirve? Si no tiene seguidores, porque no lo conocen, porque a lo mejor es una persona que no tiene esa facilidad de labia, pero eso no quiere decir que no sea grande, ¿qué es un sadic Nistar? ¿qué es un sadico oculto? Esos, los que se ven como personas normales, porque no tienen esa facilidad, o no les interesa buscar honores, pero son gente grande, que esos son los que nos dan la brújula de cómo seguir, y yo quisiera ser como ellos, yo, ojalá, Besrat Hashem, esos son mis modelos, si no lo puedo lograr, no lo he logrado, está bien, Besrat Hashem, algún día lo lograré, acuérdense la frase, falta de tiempo nunca es falta, digo, falta de acción nunca es por falta de tiempo, ¿sí me expliqué? Y si por tiempo, si lo lograría, a todo hijo te lo hace como si lo lograste, pero, hay que acordarse, la Torah no se cambia, la Torah es para todos, y para todos los tiempos, ad olam, para siempre, y estoy de acuerdo, que a veces no puedo cumplir todo, pero decir esto no es verdad, ya no es para nuestra época, han cambiado las cosas, Hasbe Shalom, estamos entrando en un concepto de un inicio de reforma, y que contrapone este, que es de los más importantes, principales principios de la Torah que dosha.